Hola amigos, en un video del canal ¿Qué haces? Este es mi video Ah bueno Bueno gente, como vieron en el título Hoy hicimos una expectativa Versus realidad Y nos tardó como 4 horas en hacerlo Así que balónenlo, no es mentira Espero que les guste Y nos vemos en el siguiente video, chau ¡Gracias! 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 No importa. Algún día le voy a ganar a este tipo. Juega muy bien, ¿eh? ¡No te lo puedo creer! ¡Siempre me gana el mismo! Hijo, dale ganas para ordenar este cuarto. Te doy unas bolas más, ¿eh? ¡¿Qué haces?! ¡Suscríbete al canal! Gracias.